...la mesa redonda con la presencia del primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También nos está acompañando en esta jornada el compañero Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, y el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. También está con nosotros el ministro de Energía y Minas que nos acompaña aquí en el Palacio de la Revolución en esta emisión especial de nuestra mesa redonda para informar a nuestro pueblo sobre temas que han sido analizados por el gobierno en las últimas jornadas, continuidad de los temas que hemos venido abordando sobre la estrategia de desarrollo económica y social del país y también, por supuesto, el análisis de la situación actual de la nación. Quisiera comenzar, pues, pidiéndole al primer ministro Manuel Marrero que nos hablara, nos pusiera al tanto de los análisis, las decisiones que ha venido tomando el gobierno en las últimas jornadas y que le dan continuidad a temas que aquí mismo en la mesa redonda hemos estado analizando. Bien, Randy, gracias y un saludo fraternal a todo nuestro pueblo. Y bien, como decía Randy, yo en el encuentro con la prensa que sostuvimos aquí esta semana, a mí se me preguntó cómo había impactado la agenda, en la agenda del gobierno toda la situación de la COVID. Y yo al final, después de un poco hacer una cronología de cuál ha sido la actuación nuestra como gobierno, todos los pasos que hemos dado, en qué punto estamos, los métodos de trabajo, etcétera, yo decía que, aparte de todo ello, nosotros hemos continuado con el chequeo de los macroprogramas, los programas, todas las cuestiones priorizadas, y terminé diciendo que este gobierno está vivo, y estamos trabajando y estamos buscando la solución al pueblo. Entonces, esto tiene que ver con la introducción que hacía, que nosotros continuamos en la implementación de la estrategia económica y social, continuamos en un grupo de elaboración de políticas y cuestiones que van dando respuesta a todos los problemas que tenemos en la sociedad y nuevas cuestiones que también hemos ido pensando y creando políticas que están siendo implementadas. Entonces, vamos a aprovechar este encuentro, esta oportunidad, para actualizar algunos de estos temas y también, bueno, informar algunas cuestiones que recientemente se han aprobado. En primer lugar, hay uno de mucha actualidad, que por eso, bueno, nos acompaña aquí también el ministro del MINEM, y es la situación energética del país. Es decir, este es un asunto que nosotros chequeamos a diario, y tenemos un sistema informativo por parte de ellos, que son partes consecutivas de cómo va el proceso de reparación, la entrada y salida de las diferentes plantas de generación, y un poco conocer el balance y lo que va a suceder cada día. Yo creo que lo más importante para ir actualizando nuestro pueblo es, bueno, qué unidades se han incorporado. Estamos hablando qué ha sucedido desde la información que dimos nosotros el lunes hasta el día de hoy. La unidad número uno de la termoeléctrica de FELTO, que genera, si está diseñada para generar 260 MW, realizó su primera sincronización, es un asunto que se ha ido informando, luego de su rehabilitación capital. Está en proceso de prueba y ajuste. Hay que decir que ella, en estos días, en estos procesos de prueba, a veces sale, entra, pero ya está, es parte de ese proceso precisamente de puesta en marcha. Es decir, que no es una mala noticia que de momento, oye, paró, sí, va a estar tal vez entrando y parando, pero ya se incorpora a aportar al sistema energético nacional. Y bueno, entró en marcha, hoy tuvo una parada y vuelve a entrar y así. Entonces, esto es un proceso de prueba, ajuste, toma de carga incluso. Es una inversión grande la que se hizo ahí. Es así, es una inversión grande. Y se estima completar su carga en esta propia semana con su entrega definitiva. Es decir, estos ajustes concluyen esta semana y se entregarían definitivamente para generar 260 MW. Hay que decir que en estos días de prueba e incorporación, lo que ha estado generando son unos 90 MW. Pero son 90 MW más que se incorporan al servicio del Sistema Energético Nacional, pero ya deben estar los 260 MW disponibles a fin de semana. Ahora, por otro lado, en el día de ayer, sincronizó al Sistema Energético Nacional la termonética Antonio Vitera. Es decir, ese es un sueño anhelado y que toda la población ha sido informada de todo este proceso que ha venido de esa avería en la caldera, de cómo se ha venido recuperando. El ministro personalmente ha estado viendo casi a diario en estos últimos días. La Antonio Vitera genera 280 MW. Y tras 17 días, bueno, ya como informé ha entrado, inició, fíjense que la calidad del trabajo que se ha hecho, un sacrificio muy grande por todo ese colectivo de trabajadores, mañana, tarde y noche, que ya inició con 234 MW. Así que esta sí está dando un gran aporte desde un principio y por tanto ya esto sí tiene un impacto importante en todo el Sistema Energético Nacional, lo cual nos pone unas condiciones más ventajosas. Ahora, voy a hablar ya de un poco a cortos plazos. En agosto ya se estima realizar la primera sincronización de la unidad 6 de la termonética Máximo Gómez, que es la de Mariel. Ahí tendríamos 100 MWAMAS que se incorporan al Sistema Energético. Ahora, a partir de la sincronización y la estabilización de Guitera y la unidad 1 de Feltu, las afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación, están disminuyendo y han disminuido de una manera apreciable, aunque es bueno decir y aclarar que todavía esto no es un asunto totalmente resuelto. Es decir, la situación del Sistema Energético Nacional ha sido informada en varios espacios. La complejidad, los mantenimientos que se han atrasado por la falta de financiamiento. Las cuestiones que se han explicado en detalle con el impacto que ha tenido el bloqueo en ellos, independientemente del esfuerzo que han hecho todos los compañeros. Es decir, que la situación es mucho más favorable, pero pueden ocurrir afectaciones y eso lo ilustraré más adelante. Ahora, ¿por qué decimos que no es un asunto terminado y que es un proceso que debe ir a una mejora continua, a una estabilización, pero todavía no podemos decir que ya está totalmente resolucionado? Para garantizar una estabilidad, estabilidad en el Sistema Energético Nacional, que es decir, no hay apagones de manera sostenible, se requiere tener de manera permanente 500 megawatts de reserva. Es decir, 500 megawatts quiere decir que la capacidad de generación contra la demanda, eso lo saben calcular yo muy bien, eso está previsto en función de cómo están los días, los días calurosos, se incrementa la demanda. Entonces, cuando ellos hacen todo ese cálculo, se ve si lo que se está generando va a cubrir o no la demanda que hay para todo el país, para toda la población, para toda la economía del país. Y en función de eso es que se sabe si nos queda reserva o si hay un déficit. Si nos queda reserva, no debe haber apagón, siempre y cuando esa reserva, es decir, no tengamos que utilizarla. Porque a veces tenemos una reserva que es pequeña, es menos de 500, pero cualquier fallo que haya en medio de la prestación de servicio, hay que consumir esa reserva y por tanto pueden empezar a surgir apagones. Pero ahora, con 500 megawatts de reserva, existe una estabilidad. ¿Y por qué decimos 500? Porque 500, esa reserva es la única que nos permitiría cubrir si una de las grandes centrales termoeléctricas fallara de momento, que son altas generadoras de electricidad, entonces con 500 usted puede suplir ese déficit. Ahora, para poner un ejemplo, el día de hoy, exactamente el día de hoy, hoy nosotros tenemos una reserva, hoy afortunadamente a partir de la información que vi previamente, hoy nosotros tenemos una capacidad de generación por encima de la demanda que ya está prevista y calculada del día. Es decir, esa reserva es de 133 megawatts. Con eso no hay apagones, es decir, no es necesario dar apagones. Ahora, para citar un ejemplo, si una de estas grandes saliera en el transcurso de después que estamos hablando, que en buen cubano decimos que ojalá si no sea, pero la realidad entonces es que habría que utilizar esos 133 megawatts de reserva y si sale, por ejemplo, Guitera, que está generando más de 200, ya no solamente utilizaríamos la reserva, sino que habría que generar algún nivel de apagón. Un déficit. Por eso es que es importante para estar tranquilos, es decir, tenemos 500 reservas y para ello hay que continuar arduamente todo el proceso de reparación y de puesta en marcha de todo el equipamiento y todas las máquinas que tenemos paralizadas. ¿Cuál es la proyección de los próximos días? Para los próximos días, y para eso tenemos que recordar que esta situación compleja se hizo más aguda a partir del 21 de junio, donde tuvimos que empezar los apagones y en los últimos días incluso apagones que había una necesidad durante todo el día con un déficit de hacer apagón en el país indistintamente y de diferentes horas. A veces incluso se han planificado que sean de seis horas, pero por determinadas dificultades se ha excedido de esas seis horas y a veces cuando llega el momento que debe entrar ya la generación y ponerse el servicio, ha habido problemas también con el equipamiento, incluso los transformadores que a veces fallan, se rompen y eso entonces trae más de injusto porque se han prolongado las horas sin servicio. Ahora, con la entrada de Guitera, de Matanza, las afectaciones sin lugar a dudas han disminuido, sobre todo en el horario nocturno y en la madrugada. En estos días ha habido que hacer algún que otro apagón por el día, pero todas estas reservas benefician fundamentalmente la noche y la madrugada. Entonces, esto debe irse manteniendo así con esta tendencia, lo cual incluso mejorará en la medida que Feltum se estabilice y que logre generar toda su máxima capacidad. Es decir, estaríamos en unas condiciones más favorables. Entonces, ahora, todo esto continuamos trabajando en el proceso de mantenimiento y puesta en mancha del plan que está previsto, todo sin dejar de reiterar las dificultades, las necesidades de financiamiento para poder adquirir todas las piezas, todos los motores. Pero, bueno, con tremendo esfuerzo se han ido buscando algunos presupuestos, más toda la innovación, el trabajo de los compañeros del sector, con lo cual se viene dando una respuesta. Hay otro asunto que nosotros hemos estudiado, y además la preocupación de la población, que es asociado a la comunicación oportuna de esto. ¿Y cuál es el razonamiento que hemos hecho? Un apagón es algo no deseado. Y nosotros, incluso el presidente lo reiteraba el lunes, después de la intervención que hizo el ministro, de nosotros mantenemos la política como gobierno de no afectar a la población. Y con tremendo esfuerzo la cumplimos durante todo este tiempo, en plena pandemia, con tremenda situación, hasta que la capacidad de generación es inferior a la demanda. Y usted no puede repartir lo que no tiene. Y entonces, este es un asunto que es complejo. Entonces, por eso siempre ha quedado la posibilidad del apagón, y ha habido que planificar apagones. Pero esa planificación, tenemos que decir que no hemos estado satisfechos. Nunca estaremos satisfechos con un apagón planificado. Pero es que incluso se previó de una manera, en la práctica ha sido de otra. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Hay que ver cómo logramos que cuando sea necesario la población tenga una información previa. Y es por eso que, primero, ir generando las reservas. Que las reservas, cualquier cosa que tengamos, de reserva es una garantía. Y la garantía total es cuando tengamos los 500. Ahora, ¿cómo funciona esto? Que es importante que se conozca. Porque es un tema muy técnico. Cuando nacionalmente se hace ese balance y se ve cómo está la disponibilidad que tenemos de generación con la demanda. Es decir, ¿qué reserva tenemos? O si existe un déficit. Se calcula ese déficit y se dice, bueno, por provincia, ¿cuáles son los megawatts que se deben ahorrar o se deben desconectar? O llámese lo que hay que pagar. Y cada territorio, que es la empresa eléctrica del territorio con el gobierno y las autoridades del territorio, son los que tienen que implementar eso. Existe una situación que también le ha explicado el ministro, que ha hecho un poco más complejo esto. En la medida que ha crecido la transmisión con la COVID, se han generado centros de aislamiento, se han ampliado las instalaciones en función de este enfrentamiento. Ha habido que proteger una serie de redes de circuitos. Siempre han existido circuitos protegidos para los hospitales, objetivos económicos muy importantes de producción continua, pero se han incrementado a partir de la situación de la COVID. Tocan más apagones a menos circuitos. Entonces, ese es el tema, que al existir más circuitos protegidos, son menos los circuitos que son apagables, por así decirlo. Y por tanto, ha habido un poco más de frecuencia de los apagones en un nivel de circuitos que ha afectado a las mismas personas. Entonces, este asunto es un asunto que irá mejorando también en la medida que vaya avanzando el enfrentamiento a la COVID, pero que lo que se ha tratado es que ahora esta distribución se haga localmente por los gobiernos y que se logre temprano en el día informar las posibles afectaciones a la población para que toda esa población que cocina con electricidad lo pueda saber desde antes, puedan organizarse y que exista y fluya eso para minimizar las afectaciones, el malestar que siempre causa esto. Aunque lo más importante no es organizar la información del apagón, sino lo más importante es ver cómo continuamos avanzando para evitar precisamente esos apagones. Y bueno, es un asunto en el cual se ha ido avanzando en organización, en la puesta en marcha de estas instalaciones y que nosotros consideramos que esto va a continuar normalizándose. A esto hay algo que añadir, que es que aparte de las grandes generadoras de energía, las termoeléctricas y demás, hay una generación que es bastante considerable a partir de grupos electrógenos. ¿Usted recuerda la batalla en todo el proceso que en su momento se generalizó en el país, un sistema de apoyo que además no fue de mucha utilidad, teniendo en cuenta las vulnerabilidades, las vulnerabilidades, todo eso, y eso así ha funcionado. Pero hay que decir que por diferentes causas, en las cuales también se han explicado, la disponibilidad de estos grupos ha ido disminuyendo por roturas, faltas de baterías que no están disponibles, etc. Y se viene también haciendo un esfuerzo para adquirir esos recursos, adquirir baterías y poder darle una puesta en marcha a esto. Es decir, que estamos hablando tanto de la generación con diésel como la generación con full oil, que es la que da respuesta a la iluminación de varias comunidades y poblaciones. A ello también hay que decir que hay unos cerca de 12.000 grupos electrógenos que son propiedad de los diferentes establecimientos económicos, etc., que están en las entidades, que eso tiene un nivel superior de disponibilidad, que está alrededor del 80%, pero que también se trabaja en su sostenibilidad. Entonces, ahora se han tomado un grupo de decisiones que nos permitirá adquirir, sobre todo hay un nivel importante que es por baterías, son unas baterías especiales, que se van a adquirir y nos permitirá dar una puesta en marcha. Esto va a resolver algunos problemas de algunas comunidades, y me refiero al tema del agua, porque aunque dentro de los circuitos priorizados está previsto todas las estaciones de bombeos más importantes, hay algunas que no están cubiertas. Entonces, es muy duro cuando se va la electricidad por varias horas, cuando las personas cocinan con electricidad, pero que para colmo también se va el agua, es bastante complicado. Entonces, eso es un problema que lo tenemos bien identificado, y precisamente mencioné el asunto de los grupos de electrógeno, porque va dirigido a buscar solución a este asunto. Yo creo que para resumir este punto, y aquí está el ministro que pudiera aportar algo más, la situación energética nacional transita hacia una estabilización, es decir, ya con la entrada de Ferdon, la entrada de Guitera, estamos en mejores condiciones, no tendremos apagón hoy, en los próximos días se prevé que tampoco, y que vaya incluso incrementándose la capacidad de generación, pero pueden existir afectaciones, tengo que decirlo, porque estamos sobre un sistema de generación que tiene vulnerabilidades, que tiene vulnerabilidades y que realmente estamos conscientes de eso. Y yo creo que también tenemos que seguir insistiendo y agradecer siempre la cooperación de la población y también todo el esquema empresarial, económico y social en la necesidad de ahorrar todo lo que podamos ahorrar sin privarnos de las necesidades básicas, porque con ello estamos contribuyendo a esa estabilidad que estamos buscando en tratar de volver a esa normalidad donde no sea necesario planificar ningún apagón. Este es un primer asunto, no sé si el ministro usted quiere aportarlo, lo estoy representando usted aquí, pero hay que decir que están... El esfuerzo del primer ministro no solo está en eso, sino también en asegurar los combustibles. Sí, también, también. Que se ha hecho un esfuerzo... ...de los auditivos. Sí, sí, esto es un conjunto de... Y dentro de esta batalla, que se mantiene, se explicó también en la mesa de luna, todas esas medidas que limitan el arribo de combustibles al país, toda esa redistribución de servicios por todo el país, el que demanda netamente toda la industria cubana, toda la economía. Es una actividad, es una batalla, es una batalla, pero dura a diario, con un esfuerzo grande para poder lograr que el país funcione, aún con estas limitaciones, con tantas medidas aplicadas que impiden que entre el combustible, que impiden que entren las piezas de repuesto y la situación que se ha aplicado. Pero vamos a continuar dándole seguimiento en detalle y también vamos a continuar manteniendo informada a diario la población por los diferentes medios, cada vez que exista un movimiento de entrada de los nuevos plantas generadoras de electricidad. Bueno, hay otro asunto que también ha sido de mucho interés de la población y que queríamos actualizar, que es la situación de todo el proceso de la intervención sanitaria y la vacuna, lo cual constituye un reto para mí porque casi siempre esta información la dan los expertos, los científicos, los protagonistas y el propio Ministro de Salud. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos estado analizando? Y esto es un tema que es importante que se diga, de ver cómo recuperamos y aceleramos este proceso. Y tenemos que decir, yo mencioné, recuperamos y aceleramos. Acelerar está claro, que es ver cómo avanzamos más. Pero mencioné recuperar porque ha habido algunos baches a partir de la misma situación. Producir vacuna depende de insumos, de entradas. Y, por supuesto, ha habido canales y una prioridad en la asignación de recursos financieros para adquirir esos productos, pero a veces no es dinero. A veces hay un proveedor en un país, para no mencionar nombre, que nos ha dilatado el proceso de entrega de algunos recursos. Pero, bueno, nosotros nos hemos encarrilado y hemos pensado que hay que avanzar en este proceso. Desde el mes de mayo, recordar que comenzamos ya con la entrega de los diferentes proveedores de BioCuba Pharma a entregar la inmensada. Recuerden que fueron los 3,4 millones, después en junio 4,8 millones. Y así se inició todo este proceso. Nosotros ya, esto va creciendo. Ya estamos hablando este mes de casi 6 millones. Y es un proceso que nos va permitiendo, en la medida que vamos produciendo más, continuar avanzando. ¿De dosis estamos hablando ahí? De dosis. Si estamos hablando de dosis, que nos permite ya avanzar, ya en todos los que empezaron primera, segunda y tercera dosis. Y algunos municipios incluso, que lo hemos podido adelantar un poco de la fecha que habíamos previsto iniciar. Ahora, esta intervención sanitaria en los diferentes territorios, hasta el 12 de junio, para que tengamos una idea clara, hasta el 12 de junio, se han aplicado 7,618,028 dosis. 7,618,028 dosis. Se acumulan 1,926,776 vacunados en el país, ya con las tres dosis. 1,926,713 con las tres dosis. Ya casi dos millones. Así mismo. Y 2,617,942 con dos dosis, y 3,073,310 con al menos ya una dosis. Es decir, que esto es un proceso que ha venido ampliando y que nos ha permitido ya ir consolidando esto. Hay que recordar, y creo que el presidente ha hecho referencia a ello y los científicos también lo han comentado, de que en diciembre ya se empezó a vacunar en algunos países del mundo. Y en la actualidad, es decir, con estas cifras que yo dije, en la actualidad, Cuba supera la media mundial del porciento de personas que han recibido al menos una dosis. Es decir, la media mundial, nosotros estamos un poco por encima de personas que han recibido por lo menos una dosis. Esto es una cifra que es superior a un 25% de su población. Es decir, un 25% a menos una dosis. Eso está por encima de la media mundial, a pesar de las dificultades que ya hemos informado. Aún más, para que tengamos claro, Cuba presenta la tasa más alta de personas vacunadas diariamente por cada 100 habitantes, con una cifra de 0.99 al cierre del 11 de julio. Es decir, que también nosotros... Y eso que al final, el proceso de la instalación de los vacunatorios, la utilización de personal de salud y las propias afectaciones de la COVID, hemos tenido que... Y los dos días que se pidieron de ciclón también. Los dos días de ciclón, así que... Esto es un tema, pero tenemos una facilidad, que es el sistema de salud. Esto fue un proceso bonito en la medida que se han ido implementando las provincias priorizadas, porque los consultorios de las familias, los lugares, se han acotejado, se han reparado, se han pintado. Ha habido una cooperación entre diferentes organismos y que lo cual permite organizar las personas que les corresponden y avanzar cumpliendo las normas que están establecidas en este sentido. Por otra parte, en medio de todo esto, conocimos la información y todos la disfrutamos, que fue ya la eficacia, tanto de Andala con el 92.28 y Soberana Plus posteriormente con 91.2, lo que la sitúa en el grupo de las vacunas con mayor eficacia en el mundo. Así que eso, bueno, el presidente lo explicaba bien y lo que representa eso para Cuba, América Latina y el mundo. Y el 9 de julio, la agencia reguladora, que es el CEMEM, otorgó la autorización ya de uso de emergencia al candidato Andala y esta aprobación hace que Andale sea la primera vacuna, como se informó, de América Latina y el Caribe. En el territorio de la Isla de la Juventud se completó el proceso de inmunización en la población mayor de 19 años. Es decir, nosotros tenemos hoy a toda la población superior a 19 años de la isla totalmente vacunada. Este proceso de vacunación también se ha extendido a otras provincias, municipios, como en La Habana, Matanza, Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de Ávila, Mayabeca, Holguín, Artemisa, de acuerdo al cronograma previsto y así continuará extendiendo, si de hecho lo está haciendo ya por todo el país, durante los meses de agosto y septiembre. Así que ya entre agosto y septiembre todo el mundo tiene por lo menos ya una dosis y avanzaremos ya a concluir este proceso en el año. El avance hay que decir que también ha estado matizado en la medida de la complejidad de la situación de la COVID en determinados territorios se ha ido tomando decisiones de prioridades y es lógico que muchas de las ciudades capitales de mucha concentración de personas que coinciden con tasas más altas de contagio han sido las que se han priorizado. Lo explico porque hay lugares que se dedico. ¿Cuándo me toca? En mi municipio, en mi lugar no han empezado todavía estamos reclamando que vengan pero bueno todo el mundo va a ser vacunado todo el mundo pero estamos priorizando y creo que es una cuestión lógica otro municipio otro lugar que tiene una situación más compleja con la COVID. Ahora un asunto importante que ha tenido un impacto en la población que es los ensayos clínicos en la población pediátrica de 3 a 18 años que ya comenzaron y comenzaron con éxito donde ha habido una información a la población ahora una vez que concluya y eso va a ser ya en septiembre en el propio septiembre se va a iniciar la vacunación masiva de dicha población es decir los niños que ha sido una preocupación ya de muchos adultos tenemos casi 2 millones de personas en septiembre empieza todo ese proceso de vacunación a todos los niños de 3 a 18 años entonces esto es lo que queríamos informar para un poco resumir a pesar de las dificultades que estamos enfrentando producir vacunas no es apretar un botón eso es un proceso el escalado productivo el complejo el escalado productivo antes hay que adquirir insumos hay que adquirir una cantidad de materia prima pero estamos avanzando en ese camino y por tanto al finalizar de agosto ya nosotros tendremos ya casi el 60% de la población totalmente vacunada y un 80% de toda la población cubana va a tener ya por lo menos una dosis lo que nos garantiza es que el 80% de una dosis de ahí se desprende por el tiempo que dura las 3 de Andal y las 3 de Soberana de que no existe dificultad para poder nosotros ratificar dos elementos dos compromisos que hemos hecho primero que la población de La Habana de 19 años en adelante estará totalmente vacunada y inmunizada con las 3 dosis en lo que resta de este mes es decir concluye este mes y toda la población cubana antes de que finalice el año va a estar estará vacunada estará inmunizada así que este proceso avanzamos y que queríamos un poco no perder esta oportunidad para dar esta actualización porque han surgido cuando empiezan todo está previsto y todo continuará avanzando pero recordar que en la medida de la complejidad se van tomando decisiones de cómo ir avanzando otro asunto que ha sido muy sensible y planteado por la población que es la la escasez de medicamentos tanto en instituciones hospitalarias como en nuestro red de farmacia yo creo que es importante recordar que el cuadro básico aprobado y a partir del estudio de la población cubana y que así se actualiza todos los años en el 2021 es de 619 medicamentos 365 de esos 619 medicamentos son producidos por la industria nacional ser producido por la industria nacional no quiere decir que no lleve divisa es decir hay que importar determinadas materias primas y 254 son totalmente importados ya como un medicamento ya elaborado concluido en este caso la producción de esos 365 medicamentos nacionales es todo el sistema de la red de Vicuda Pharma y los 254 que se importan totalmente lo hace el Ministerio de Salud Pública la situación actual de abastecimiento por la escasez de divisas y demás ha hecho de que ha habido una falta de medicamentos en todas las redes del país incluso dentro de ellos en el cuadro básico que las tarjetas del control lo que le llaman el tarjetón ha habido medicamentos ya claves que han faltado y hay un aspecto que creo que es interesante los productos más afectados y eso nosotros hemos estado dando seguimiento en este proceso han estado relacionados con los antihipertensivos los antibióticos los analgésicos los ansiolíticos los anticonceptivos vitaminas y productos de uso estomatológico entre otros pero son asuntos que nosotros lo llevamos con la sensibilidad para tomar las decisiones porque es un tema que sabemos las complejidades y bueno no voy a expresar aquí las causas que no solamente es decir esa baja disponibilidad de medicamentos tiene una relación muy directa con la baja disponibilidad de financiamiento pero incluso no solo ha sido un asunto de falta de financiamiento en ocasiones hay medicamentos hay materias primas sobre todo que hay proveedores que llevamos muchos años que son los que nos han estado vendiendo esos productos y que algunos de ellos no han tenido disponibilidad porque esta situación de la COVID en el mundo ha movido a esa industria de los medicamentos es decir la COVID por un lado ha cambiado esa industria de manera tal que es una industria que tiene muchas demandas se han establecido nuevos compromisos se han incumplido con clientes habituales pero no solamente eso es que tenemos proveedores de muchos años que nos han después de tanto reclamarle nos han dicho que por las presiones y las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos se ven imposibilitados a garantizarnos los envíos es decir que es un tema complejo por ahí un cambio en el habitual comportamiento de los suministros de medicamentos en el país lo cual nos ha estado impactando y por supuesto en el caso nuestro el recorrecimiento de bloqueo hace más compleja esta situación hace como 15 días primer ministro disculpen el interrumpe estábamos dando una mesa rebanda precisamente sobre el tema del impacto del bloqueo y ese mismo día los compañeros de BioCubo Pharma recibían una comunicación de una de las navieras que habitualmente trae insumos de medicamentos para Cuba diciéndole que por causa del bloqueo dejaban de transportar más insumos hacia nuestro país y hoy me facilitaron los compañeros de la industria dice que con todo este asunto era de las acciones de bloqueo y las necesidades que hemos tenido de reorientarnos y nada ha significado para nosotros un incremento en los costos de adquisición y de los insumos de entre un 30 y un 50% de muchos productos es decir que esto es duro y así todavía muchos se empeñan en tratar de vender esa matriz de opinión que el bloqueo en Cuba no hay bloqueo yo me he quedado asombrado como a veces los intercambios familiares y cosas diciendo oye en Cuba no hay bloqueo hay un gobierno que no quiere resolver los problemas o que no quiere pagar dice no no le venden porque no pagan pero no dice porque no se paga es decir que es un tema muy injusto muy injusto lo que ha habido que enfrentar para poder buscar solución y mucho más un tema como este tan pero tan sensible bueno a partir de esta situación compleja se ha hecho un esfuerzo grande se han logrado adquirir algunos recursos incluso reservas y todo se ha ido acumulando para ver cómo existe un incremento en la producción de medicamentos y se ha trazado una estrategia tanto por Biocuma Pharma como Salud Pública que es el cliente que distribuye para una adquisición donde ya ha entrado un nivel importante hoy tenemos disponible en el país ya un nivel importante de materia prima donde se está desencadenando un proceso de producción de medicamentos ya con niveles importantes incluso yo no expliqué ya la distribución entre lo importado y lo que se produce nacionalmente pero muchos de los medicamentos más complejos y sobre todo enfermedades crónicas que hoy han estado faltando y que la gente reclama mucho nos escriben sobre todo diabéticos hipertensos se producen en Cuba y solo faltaban las materias primas y ya nosotros estamos en condiciones de avanzar en esta situación ahora ¿qué es lo que se ha hecho? ya va a empezar esa producción y va a empezar un proceso de distribución primero se han adquirido sobre todo ha habido que importar un nivel de recursos sobre todo de insumos en función de asegurar las necesidades de insumos para continuar enfrentando la COVID también es una prioridad con materias primas la producción de medicamentos para el enfrentamiento a la COVID aquí también el resto ya de la red hospitalaria en otros medicamentos para los diferentes y sobre todo estamos hablando de medicamentos para hemoviálisis antibióticos para hipertensos para diabéticos otros importantes de la tarjeta del tarjetón que son los de mayor consumo y también medicamentos para los pacientes de oncología esto incluye por supuesto la prioridad a los hospitales las terapias intensivas las demandas los centros de aislamiento que también se suman y la red de farmacia de la red de farmacia entonces este proceso lo están trabajando de una manera muy detallada ambas instituciones y nosotros incluso estos días hemos estado orientando a los gobernadores para generalizar algunas experiencias que se han hecho puntuales y es ver cómo logramos sobre todo empezando por aquellas personas más vulnerables que tienen el tarjetón y que a veces se presentan a la farmacia de manera frecuente intentando comprar un medicamento que no está ya una vez que llegue esta distribución ver cómo logramos llevarle a la casa a todas esas personas que tienen el tarjetón el medicamento es una cuestión que se está organizando y en la medida que se vaya distribuyendo ellos están ahora incluso ya calculando qué cobertura de días vamos a tener en medicamentos tanto para la red de la farmacia como y bueno se continuarán adquiriendo materias primas para continuar la producción ahora a pesar de este esfuerzo las medidas que se tomaron sin lugar a dudas van a minimizar este impacto pero todavía no podemos decir que habrá una estabilidad en el suministro de medicamentos pero sin lugar a dudas hemos tenido dentro de las escaseces y el esfuerzo hubo un bache mayor que en ocasiones anteriores con lo cual ya va a haber una solución pero todavía no tenemos todos los recursos para buscar una estabilidad en el 100% de los medicamentos pero continuaremos avanzando y priorizando este asunto tan sensible reitero tan sensible para la población y bueno otro asunto que quería aprovechar Randy es una propuesta que hemos elaborado y ha sido aprobada por el buro político y el comité ejecutivo del consejo ministro de tratamiento arancelario a la importación de alimentos aseo y medicamentos a las personas naturales yo creo que para que un poco se desentienda mejor quiero a manera de antecedente explicar qué es lo que está establecido es decir hoy está establecido sobre la importación de alimentos y artículos de aseo lo siguiente y digo explícalo porque a veces hay personas yo no puedo traer y hay cosas que están establecidas y se puede y sin embargo a veces por desconocimiento etcétera se puede importar en materia de alimentos y artículos de aseo dentro de las misceláneas dentro de las misceláneas hay que traer ropa hay que traer diferentes cosas y se admite la importación por pasajero hasta un total de los llamados mil puntos es decir esos mil puntos que tiene el cálculo de los diferentes artículos por una tabla de más o menos cuáles son los costos y que las personas siempre están viendo en la primera importación en moneda nacional entonces hoy dentro de esa capacidad usted puede traer los alimentos puede traer sin mayores problemas aseo y lo que sí te ponen determinados límites dentro de ese ahora las importaciones esto estamos hablando de que no incluye importaciones con carácter comercial y por tanto una importación de otro tipo no es lo que estamos abordando en este asunto ahora se encuentran definidas hoy las cantidades por tipo de artículos permitidos hoy hay una regulación que dice usted puede traer tantos desodorantes tanto como perfume o tantas pastas de dientes por cada viajero y eso está bueno una resolución prevista se mantienen también regulaciones establecidas por las autoridades fitosanitaria y veterinaria para determinados productos que pueden ser susceptibles de constituir riesgo para la salud de las personas etcétera incluso también para un tema de una vida que se puede introducir enfermedades al país que afecten tanto animales como a las plantas y que esto forma aparte de los controles sanitarios que se hacen en frontera ahora con relación a los medicamentos que es lo que está establecido y esto está en el derecho ley 22 que es el que está relacionado con los aranceles de las aduanas se encuentra exento de pago es decir no se paga los derechos arancelarios y se autoriza su importación no comercial hasta 10 kilogramos es decir cualquier persona hoy puede traer 10 kilogramos de medicamentos y no paga nada no paga nada hay personas que no lo saben hay otros que sí pero queríamos un poco aclarar esto y lo que siempre especifica que siempre y cuando vengan en sus envases originales y el medicamento no es que tú lo puedes sacar de un pombo y llenar un cartucho de pastillas y que esto está regulado en resoluciones de lo anterior se exceptúa aquellos que su importación se encuentra prohibida todos los países del mundo hay una serie de medicamentos que mezclando lo pueden convertirse en una droga etcétera y que casi todos los países tienen regulaciones de este tipo muchos incluso son regulaciones internacionales y otras que lo hacen los países para su protección ¿qué es lo que se ha aprobado? entre que es parte de las medidas la estrategia vamos actualizando y buscando que es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero es decir el equipaje acompañante en el viaje los alimentos aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles esto es una medida que la la estamos tomando hasta el 31 de diciembre después haremos una nueva valoración pero ¿qué quiere decir eso? que usted entrando al país usted puede traer la cantidad de alimentos la cantidad de productos de aseo y la la cantidad de medicamentos que usted consiga el límite no lo ponemos nosotros no lo pone el país no lo pone la aduana el límite se lo puede poner la agro línea las maletas pero usted puede traer una maleta dos, tres llenas de medicamentos de comida si quiero reiterar en materia de alimentos porque disgusta mucho con la persona que trajo unos chorizos y se me los quitaron en la aduana todo lo que es embutido este tipo de alimentos si hay unas regulaciones que hay que están están publicadas todos esos embutidos usted los puede traer pero tiene que medir empacado al vacío pero si usted quiere traer una maleta llena de chorizos puede traerlo lo que tiene que medir empacado ahora hay un elemento importante que es para hacer uso de este beneficio deben estar diferenciados estos productos del resto del equipaje es decir y lo queremos explicar así un poco lo común no puede en la misma maleta que usted trae sus cosas personales ropa u otras cosas que compró para la familia ahí mismo medicamentos aseo y los productos alimenticios es decir esta medida la estamos probando para todo equipaje que usted traiga adicional o lo que quiera traer pero que estén solo medicamentos estén las medicinas y los productos aseo si pueden estar mezclados las tres usted trae una maleta solo con comida aseo y medicamentos y esa maleta está libre de todo costo y puede ser dos maletas tres maletas no ponemos un límite en ese sentido y queremos explicar esto y por supuesto con las medidas fitosanitarias para el caso de los productos alimenticios que habíamos hablado ahora esto ya se instrumentó ya una una resolución del ministerio de finanzas y precios al amparo de la ley 113 y con lo cual su implementación se requiere modificar y ya se va a modificar ese instrumento jurídico que hay que limita las cantidades tanto desodorante como personas ya eso se elimina y por tanto si usted puede traer perfume nada más o lo que usted quiera y eso ya se revisó se hicieron los instrumentos jurídicos y no habría problema en el caso de los viajeros que arriben por Cayo Coco y Varadero para ser coherente con lo que expresamos este lunes y nosotros explicamos algunas medidas que nos hemos visto necesarias es decir la necesidad de tomarlas en frontera asociado a la COVID y yo expliqué la cantidad de compatriotas nuestros que están llegando incluso positivo a la COVID y expliqué que no es necesario repetir aquí un grupo de medidas que hemos aplicado para esos vuelos procedentes de Rusia que están aterrizando por Varadero y por Cayo Coco en esos casos una de esas medidas es que el máximo es una maleta son vuelos turísticos los turistas no viajan con tanto equipaje y entonces se genera para los aislamientos y todo eso una cantidad de problemas y entonces para esos dos lugares es una maleta es decir el resto de los aeropuertos el resto del país la vano donde quiera usted puede traer el equipaje que usted quiera no hay un límite de equipaje y por supuesto esa maleta el que venga la puede traer llena de medicina de comida y de aseo y no paga ningún impuesto pero si queríamos aclarar eso que esa limitación de una maleta es solo para esos vuelos en esos aeropuertos y no es así para el resto estas medidas van a estar ya a entrar en vigor a partir del próximo lunes pues en el próximo lunes ya cualquier pasajero puede entrar la cantidad de alimentos que considere con estas regulaciones que hemos hecho y esta semana vamos a definir ya si nos pondremos de acuerdo contigo lunes o martes pero habrá una mesa redonda donde se vendrá a explicar la aduana y las personas que están involucradas con la implementación el ministerio de finanzas la ministra de finanzas explicarán más detalles sobre esto pero ya no obstante eso estará en vigor desde el propio lunes así que queríamos explicar eso y consideramos que se pudiera decir a la prueba esto que están diciendo ahora no tiene mucho impacto porque hay pocos vuelos bueno nosotros hemos explicado la posición nuestra hemos tomado un grupo de medidas de control sanitario en los aeropuertos pero no tenemos cerrados los vuelos y en la medida bueno que se vayan solicitando la apertura de nuevos vuelos se irán evaluando y autorizando pero si consideramos que era un un reclamo que se nos había hecho por muchos viajeros y era necesario tomar esta decisión hay otro asunto que también es sensible muy sensible y que no impacta en toda la población del país una parte de ella pero una parte que no es despreciable y estamos hablando de una cantidad de personas que se han ido trasladando mirando por dentro por el territorio nacional y que hoy residen en provincias diferentes se han asentado algunos llevan muchos años pero no tienen un respaldo legal no tienen una dirección del lugar y por tanto no disponen de la tarjeta para adquirir la canasta básica entonces eso ha funcionado así en la medida que nosotros hemos estado estudiando el asunto y la gente de una manera o otra compensa comprando alimento en otros lugares iban y buscaban la canasta por donde están registrados la provincia de origen pero las restricciones de las que nos informa la COVID ha ido implicando que ahora esas personas no tienen movilidad y no tienen acceso a adquirir los productos no tienen el pan no tienen el arroz un grupo de cosas entonces hay que decir que existen regulaciones vigentes sobre la migración hacia La Habana y ustedes recordarán que en un momento determinado se fue muy rígido en eso me imagino que ahí surgió esa canción de los bambán que La Habana no aguanta más y que para trabajar aquí había que tener traslado pero tenemos que reconocer que eso se fue perdiendo ese rigor en la exigencia de ellos independientemente que siempre como gobierno hemos respetado el derecho de las personas a decidir donde quieren vivir ahora los gobiernos tenemos la obligación de respetar eso pero también tenemos la obligación de organizar ese proceso para evitar que que traiga consecuencias a veces si no es organizado trae marginalidad la gente se muda para lugares donde no hay infraestructura no hay condiciones o no hay y se genera un problema como es el caso este que sucede con la adquisición de los alimentos normados entonces nosotros estamos trabajando hay un grupo de trabajo lo preside el vicepresidente de la república para ver cómo actualizamos esas normativas para regular respetando repito los derechos de la población a decidir dónde va a decidir pero que eso tenga regulaciones como se hacen en todo el mundo y estamos avanzando en este sentido ahora existen esos flujos hoy en la realidad se mantienen de personas que van por otra provincia y se quedan a la otra provincia y es un fenómeno que tenemos que solucionar ahora existe y nosotros la necesidad de buscar una solución a este asunto y más en estos tiempos de COVID independientemente de la solución definitiva después que ya en algunos casos los gobiernos la tienen encaminada se han ido construyendo viviendas se han ido legalizando a una de estas población y la idea es que logremos que estas personas independientemente de que hoy están registradas en otra provincia tienen la libreta por otro lugar pero la realidad es que es donde viven no tienen ese respaldo y son familias madres con varios hijos etcétera entonces estas personas que se ha estudiado hay un levantamiento incluso varios gobiernos de manera indistinta han ido buscando algunas soluciones alternativas empezando por los niños los ancianos pero hemos visto la necesidad de como un paso intermedio buscar una solución común para todos los territorios a este a este asunto y bueno que es lo que estamos previendo hacer una implementación por los gobiernos de conjunto con el comercio interior de un mecanismo provisional que garantice que las personas que están en esta situación puedan adquirir la canasta básica en el lugar donde están residiendo hoy estamos hablando de cifras importantes que pueden estar por encima de los 300.000 etcétera y para ello ese procedimiento se va a implementar ya ahora gradualmente porque lleva unos pasos y repito con el apoyo del comercio interior de los gobiernos que el primer paso es localizar las personas ver de donde procede donde está registrado y hacer una cancelación de la libreta de abastecimiento una cancelación temporal una congelación en el lugar de origen y rehabilitar un mecanismo que se le entregará un documento que le permita adquirir todo lo que se da hoy por la libreta lo puedan adquirir donde vive la concentración mayor está en La Habana pero esto ya está presente en varias ciudades del país fundamentalmente capitales y otras ciudades grandes de varios municipios entonces no le daremos la libreta oficial porque esto es un proceso que va combinado con la residencia con la dirección etcétera pero si se implementará un mecanismo donde todas esas personas puedan adquirir todos los meses lo que lo que se entrega por la canasta de abastecimiento entonces esto va a empezar el proceso de implementación y para poderlo hacer también estamos proponiendo que la próxima semana se dé una mesa redonda donde venga la ministra del Mincín y se informe ya el mecanismo y cómo va a ser la implementación para que estas personas estén informadas los gobiernos en sus territorios que tienen ese levantamiento hecho ya irán con una información mucho más directa para en el menor tiempo posible ya buscar una solución y que se puedan adquirir estos alimentos y los demás productos en el lugar donde están residiendo bueno estos son los temas Randy que nosotros y estamos repito embuidos en varias cuestiones sobre todo prioridades de la propia estrategia hoy mismo chequeamos la producción de alimento con la agricultura cómo va la marcha de las 63 medidas que aprobó el gobierno hay que decir que esas 63 medidas son buenas y no lo decimos nosotros lo dicen los productores pero no son 63 medidas que de inmediato nos pone ya la comida en el plato pero se va avanzando se ha incrementado increíble cuando estábamos chequeando incluso la cantidad de nacimientos de ganados vacunos de incremento de la producción de carne que todavía muy lejos de satisfacer las necesidades pero incluso cómo se han incrementado los planes de siembra lo cual nos irá dando soluciones que nosotros no vamos a descansar hasta que esa comida no está en el plato de la mesa de cada cubano pero se han creado las bases y que esto va avanzando por otra parte el ordenamiento nosotros no lo hemos abandonado y vamos tomando decisiones implementar todos aquellos asuntos que se han levantado y que requieren una decisión y también los actores económicos de lo cual incluso va a hablar aquí el propio viceprimer ministro Alejandro es decir que continuamos trabajando y este gobierno repito sigue vivo sigue no solamente preocupado sino ocupado de todos los asuntos importantes y por supuesto con las prioridades que se han establecido pero que continuaremos avanzando en ese camino las adversidades no nos detienen todo lo contrario se buscan soluciones para eso vamos a hacer un breve alto para hablar entonces con el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades mesa redonda más allá de la noticia bueno continuamos a esta mesa redonda nuestro saludo a los televidentes también de la cadena hermana Telesur que está conectada con nosotros y me gustaría ministro y viceprimer ministro del gobierno español Alejandro que nos actualizara estuvimos hablando hace unos días sobre el tema de los actores económicos y las acciones que el gobierno había estado tomando se habló de las MIPIM de las cooperativas me gustaría que nos actualizara en qué momento estamos cómo ha seguido avanzando todo ese proceso si Hernández muy buenas noches presidente y primer ministro y un saludo a todo nuestro pueblo bueno como bien planteas el 26 de mayo en una sesión del consejo de ministros se aprobó todo el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos que como hemos informado a nuestro pueblo incluye sector no estatal y el sector estatal siempre hemos planteado la empresa estatal como sujeto principal de nuestro modelo económico y la importancia de adoptar decisiones y medidas que promuevan en la empresa estatal una mayor eficiencia y dotarla de una mayor autonomía de su gestión entonces yo voy a actualizar ahora dos medidas fundamentalmente que vamos a referirnos hoy que hemos aprobado ya para su implementación en la empresa estatal precisamente con ese objetivo que planteamos y también voy a actualizar en qué situación se encuentra el proceso de elaboración ya de las normas jurídicas de todo lo que informamos en la mesa redonda aquí el 18 de junio recuerde que el 18 de junio informamos que dimos todo el análisis acerca de la micro pequeña y mediana empresa el trabajo por cuenta propia las cooperativas no agropecuarias y ahí dijimos que estábamos avanzando ya en el proceso de elaboración de las normas jurídicas que tomaría más o menos un mes y a partir de ahí el proceso de conciliación hoy voy a decir en qué punto estamos entonces con respecto a la empresa estatal socialista en lo cual se ha venido avanzando incluso recordar el informe de nuestro general de ejército en el octavo congreso del partido donde planteó la necesidad de remover la empresa estatal y que realmente se hiciera sentir su impacto en la economía en nuestro sujeto económico principal se han adoptado dos medidas que voy a referirme a ella una que es el vamos a decir el perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado o sea el perfeccionamiento del cómo se cobre el salario en la empresa estatal socialista hemos venido sobre esto dando pasos ya como se ha explicado a nuestro pueblo hicimos la modificación de los sistemas de pago incorporamos la distribución de la utilidad en la propia como ingreso móvil de los trabajadores quitamos los límites de que no podía ser una X cantidad de salario lo que se distribuía dentro de las utilidades quitamos el vínculo con el cumplimiento de los indicadores directivos del plan de la economía o sea fuimos flexibilizando todo el proceso de distribución de utilidades para precisamente potenciar un mayor vínculo entre el resultado del trabajo la riqueza creada y el salario percibido por los trabajadores entonces hemos venido avanzando a tono con este mismo señalamiento de nuestro general de ejército de remover la empresa estatal y evaluando un consenso y hemos llegado a un consenso en el gobierno precisamente de dar un paso que en realidad Randy sin el menor ánimo de engrandecerlo pero no tenemos antecedentes en el país de esto por lo tanto lleva una gradualidad porque consiste esta medida en eliminar la obligación de utilizar la escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales o sea esto es una medida de gran calado una medida de profundidad una medida que dota de mucha autonomía a la dirección de la empresa estatal y de mucha responsabilidad porque siempre decimos que la autonomía viene acompañada de una mayor responsabilidad no es lo mismo que usted pague el salario por una escala que vamos a decir en términos prácticos le bajan de arriba aprobada por el ministerio del trabajo a que usted tenga un fondo de salario aprobado que es lo que vamos a hacer un fondo de salario aprobado y tenga entonces la autonomía de ver cómo ese fondo de salario lo distribuye en correspondencia con las diferentes plazas o actividades o profesiones del personal que tiene la empresa o sea esto es una medida que realmente hemos venido evaluando se ha revisado con la academia hemos hecho grupos de trabajo se han evaluado los riesgos y consideramos que debe tener un impacto muy favorable en el sector empresarial estatal y tenemos que ir poco a poco o sea no es una medida que vamos a decir a partir de esta fecha todas las empresas del país o sea es una medida en la cual vamos a iniciar con una gradualidad vamos a empezar por un conjunto de empresas hay que crear condiciones tienen que ser empresas por supuesto que tengan una contabilidad que tengan una organización que tengan un desarrollo en la gestión de los recursos humanos o sea que tengan realmente un control interno adecuado que nos permita a nosotros dar este paso ir probando e irlo generalizando después gradualmente al resto de la economía la pretensión es llegar a todas las empresas estatales pero tampoco estamos contra el reloj no es algo que tengamos que hacer en un mes ni dos meses pero si vamos a iniciar ya ese proceso con las empresas que tengan mejor preparación para incorporar su gradualidad pero es una medida que apreciamos que va a dotar de mucha más autonomía y responsabilidad repito la dirección de la empresa va a haber un fondo de salario aprobado a la empresa y la autonomía está precisamente en moverse dentro de ese fondo de salario dos o tres precisiones importantes primero esto no se hace para que a partir del día en que la empresa entre en el sistema todos los trabajadores ganen más o sea no es ahora el salario es libre podemos ganar todo lo que sea hay un fondo de salario hay un compromiso con el dueño y hay una utilidad que cumplir por lo tanto seguirá bajo el mismo principio de que se gana más mientras más riqueza se genera mientras más eficiente se es mientras más se aporta al estado o sea ese principio se mantiene y todo es bajo un patrón de razonabilidad teniendo en cuenta un sentido económico y la forma en que opera nuestra economía pero si realmente eso va a ser un paso vamos a decir de una transformación audaz yo creo que es algo que incluso cuando nosotros hemos estado hablando del perfeccionamiento de empleación del trabajo en el sector no estatal una de las cosas que siempre el presidente nos ha indicado el primer ministro es no descuidar la empresa estatal desde el punto de vista de la autonomía o sea tenemos que ir en paralelo en el sector no estatal hay determinada libertad para fijar la cuantía de dinero que se le paga a los trabajadores y eso estamos un poco también ya incorporándolo en el funcionamiento en la gestión de la empresa estatal socialista bajo este prisma que te explico sin un antecedente previo y tenemos que crear las condiciones entonces para poderlo hacer así riesgos existen los tenemos que administrar pero nosotros consideramos que en la visión de estremecer la empresa porque hay que interpretar o la indicación de general de ejército de estremecer no es hacer lo mismo es hacer cosas diferentes que tengan un impacto y tenemos mucha confianza en que esta medida puede dinamizar nuestra empresa estatal y ponerla en mejores condiciones o sea eso es un primer elemento y repito no es para mañana no es para el lunes vamos a iniciar el proceso gradual de implementación con empresas seleccionadas y después poco a poco lo iremos extendiendo al resto de la economía la segunda medida que estamos implementando también que hemos evaluado ya tiene que ver con la manera de operar y de funcionar de la micro pequeña y mediana empresa estatal recuerde que hemos hablado aquí que nosotros lo que es la micro pequeña y mediana empresa la hemos concebido tanto en el sector estatal como en el sector no estatal y esto es parte también del perfeccionamiento del fortalecimiento de la empresa estatal socialista ya tendríamos dentro de la empresa estatal socialista la empresa filial que está aprobada en las 15 medidas que tiene una empresa madre y una empresa filial y la micro pequeña y mediana empresa entonces para un poco precisar esto la micro pequeña y mediana empresa privada queda claro que tiene un dueño la micro mediana empresa estatal bueno también tiene un dueño es el estado en la privada el dueño es una persona natural vamos a decirlo así en la estatal el dueño es el estado y tiene que hacerse representar a través de alguna entidad una entidad jurídica una persona jurídica y hemos evaluado varias alternativas y esto se hará a través de unidades presupuestadas a través de empresas o organizaciones superiores de dirección empresarial y también centros científicos universidades que puedan actuar como socio como dueño de micro pequeñas y medianas empresas estatales que es un canal acuérdate que nosotros en estas cosas estamos innovando también es una experiencia muy cubana lo que estamos haciendo en este sentido que es un canal también para poder utilizar esta estructura de la micro pequeña y mediana empresa con una mayor capacidad de adaptación con más flexibilidad para incluso incorporar determinados resultados de investigaciones científicas buscar la innovación o sea estamos pensando nuestra concepción de la micro pequeña y mediana empresa no es de subsistencia ya se lo hemos explicado en otras ocasiones una empresa que tenga realmente un alto valor agregado que pueda tener un potencial profesional o sea que pueda realmente servir en ese sentido y el sector estatal lo estamos concibiendo bajo esas premisas entonces una cuestión muy importante al identificar un dueño vamos a decir así de la micro pequeña y mediana empresa estatal estamos llevando a la práctica una concepción que es la separación de funciones entre la propiedad y la gestión eso está en nuestra conceptualización está bien definido y lo vamos a llevar a cabo ahora o sea tienes un vamos a suponer tienes una empresa que es socio o accionista de una micro pequeña y mediana empresa estatal una empresa estatal o una unidad presupuestada o un centro científico o una universidad que es el dueño vamos a decir así hace el papel de dueño de esa micro pequeña y mediana empresa pero no tiene su ordinación administrativa o sea aquí tenemos la función de dueño como propietario y la micro pequeña y mediana empresa tiene autonomía de gestión o sea a diferencia de la concepción que tenemos hoy de por ejemplo tenemos una empresa y otra unidad empresarial de base subordinada o una OSDE con una empresa ese concepto de subordinación no es el que aplica en este diseño aplica el concepto de propietario ejerciendo la función de propietario y la función de la micro pequeña y mediana empresa con autonomía en su gestión porque en el diseño que hemos hecho la micro pequeña y mediana empresa estatal tiene la misma vamos a decir la misma autonomía o el mismo sistema de gestión que la micro pequeña y mediana empresa privada no es la forma de propiedad la que distingue la manera de la gestión o la forma de gestión entonces aquí va a ver ya se va a introducir en la práctica ese concepto que tenemos en nuestro modelo de la separación de funciones entre la propiedad y la gestión por supuesto esa entidad que hace función de propietario no está desvinculado de los resultados de la gestión hace función de dueño exige rentabilidad aprueba las principales inversiones aprueba decisiones estratégicas pero lo que no está en el día a día no administra no administra en la decisión del día a día por lo tanto eso también lo tenemos que preparar tenemos que capacitar a nuestro a nuestro cuadro a nuestros directivos pero nos parece que estas dos medidas que están en la agenda del gobierno que estamos trabajando en función de eso que no es nada nuevo que lo veníamos ya anunciando que estábamos entrando ya en esa fase de desarrollo de la empresa estatal socialista van a aportar a la empresa estatal mayor dinamismo mayor flexibilidad mayor capacidad y vamos a avanzar en ese papel predominante que tiene que jugar nuestra empresa estatal socialista en nuestro modelo económico y eso como se está escribiendo como va la medida del perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado como te planteé va a tener una gradualidad ya nosotros ya en el segundo semestre del 2021 ya vamos a iniciar con algunas entidades seleccionadas y en la medida de que podamos ir avanzando lo iremos extendiendo no tenemos una fecha de que en tal fecha todo el país está en esas condiciones creo que tenemos que ir creando condiciones para ello y lo podemos alcanzar ya lo que es la micro, pequeña y mediana empresa estatal ya entonces si va en paralelo con el resto de las normas que hemos planteado de todo el sistema de los actores económicos como te plantee para responderte directamente a la pregunta como te plantee en la mesa redonda el 18 de junio ya está ya yo planteé en esa mesa que estábamos en paralelo trabajando en el diseño de las normas jurídicas debo ilustrar Randy para que se tenga una apreciación de que estamos hablando porque a veces cuando hablamos de las normas jurídicas bueno es una resolución de 5 o 6 páginas porque se demoran tanto para que tengan una idea de nuestro pueblo hemos preparado ya las normas jurídicas están y en el día de hoy se están circulando el presidente nos dio una indicación hoy acelerar ese proceso vamos a tener una reunión la próxima semana con los ministros con los distintos organismos para cerrar el proceso de conciliación o sea estamos ya en la recta final del proceso de conciliación de las normas y emisión de estas normativas capacitación y ya todo el diseño de implementación de la micro pequeña y mediana empresa el trabajo por cuenta propia como lo hemos concebido y las cooperativas no ropecuarias pero para que se tenga una idea de lo que estamos hablando hay 6 decretos leyes hay un decreto y hay 16 resoluciones de 8 organismos o sea es una hemos precisamente lo hemos dicho varias veces esto no es un proceso improvisado esto no es un proceso improvisado está bien pensado ha estado trabajando la academia hemos trabajado con la facultad de derechos de la universidad de la Habana hemos hecho el proceso de conciliación para que todo quede recogido siempre con una ventana abierta que podemos hacer correcciones obviamente es algo que empieza no aspiramos una perfección pero tiene que estar prácticamente todo ya ordenado todo bajo una norma jurídica todo bien concebido esas normas jurídicas repito están elaboradas con un tremendo esfuerzo de un conjunto de compañeros que han estado trabajando a tiempo completo en esto en la marcha tomando las decisiones y estamos en condiciones ya en el día de hoy se están circulando las normas jurídicas y las próximas semanas estaremos ya concluyendo el proceso de circulación cuando ellos se están circulando es para los diferentes organismos ya concluyamos la próxima semana bueno pues bueno los decretos tienen que ir al consejo de estado el decreto ley por los caminos pero existe la voluntad política como hemos dicho otras veces de avanzar en esta dirección como parte de la agenda del gobierno que nada como plantea el primer ministro se ha detenido y al revés lo que estamos es como hemos planteado impulsando todas estas transformaciones para bien de nuestra economía o sea que las noticias son esas en lo esencial una transformación de gran calado a la empresa estatal que gradualmente iremos aplicando con la eliminación de la escala salarial hay que interiorizar lo que significa esto para un director de una empresa que no va a tener en la mano que aplicar esto y esto sino que va a tener que diseñar su sistema de pago y bueno con su consejo de dirección con los intercambios con la sección sindical o sea esto es vamos a decir es duro desde el punto de vista práctico la empresa tiene que tener resultados mientras más resultados tenga más puede retribuir a sus trabajadores y bueno aportar también al estado y ya un diseño consensuado de una cómo operará una micro, pequeña y mediana empresa estatal cuál será su estructura jurídica y cuál será su relación con su dueño que repito es un paso muy importante también en el diseño de funcionamiento del sector empresarial estatal esa separación entre el dueño la propiedad y la gestión y las normas jurídicas hemos cumplido con el cronograma que prometimos aquí en la mesa redonda el 18 de junio en menos de un mes están elaboradas las normas y en lo que resta el mes de julio podremos ya prácticamente estar en capacidad de concluir este proceso es muy importante habíamos hablado incluso un día de poder hacer una mesa de preguntas y respuestas a partir de las inquietudes de las personas sobre este tema de las MIPI y seguir ampliando sobre ese asunto y su primer ministro a su disposición estamos bueno gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde seguimos nosotros en mesa redonda un saludo Bueno, importante información que se ha dado desde el gobierno sobre acciones concretas que se han venido adoptando en los últimos días, en las últimas semanas en el país. Y me gustaría entonces que el primer secretario del partido y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, valorar a todo este trabajo que se viene haciendo, las medidas que se siguen adoptando por el gobierno, las circunstancias en las que estamos hoy y los acontecimientos de los últimos días en el país, cómo sigue transcurriendo la situación nacional y elementos que usted quiera brindarle al pueblo en esta mesa redonda. Bueno, Randy, buenas noches para todo nuestro pueblo y una vez más agradecer a usted el espacio de la mesa redonda para poder intercambiar con la población cubana, para poder brindar información, para presentar puntos de vista sobre problemas complejos. Y yo creo que después de esta descripción que ha existido desde los últimos análisis que se han hecho por parte de la actividad del gobierno, sería bueno también actualizar las valoraciones que tenemos desde el punto de vista también de sentimientos, de emociones y de convicciones de la problemática, de la situación actual, que como sabemos es una situación compleja y retadora. Compleja por los elementos de contexto y la relación entre esos elementos de contexto. Y retadora porque también exige una capacidad de nosotros para superar adversidades, para superar situaciones, para enfrentar toda esa difamación que hay en la enorme campaña mediática brutal que se ejerce sobre nuestro país. Y que ha sido esa situación compleja atizada por los disturbios recientes que se produjeron de manera concentrada el domingo, que tuvieron alguna incidencia menor el lunes y que ya han estado casi sin hecho en el martes y en el día de hoy. Yo creo que todo esto responde indudablemente, y nuestro canciller ha habido denunciado, a un plan deliberado y un plan que está en proceso. Por eso la vigilancia revolucionaria, la actuación de nuestras instituciones, la percepción que tenemos que tener de la situación es muy importante. Y responde a todos los preceptos de la guerra no convencional, al conocido manual para el golpe suave. Nosotros sabemos, y lo hemos compartido, yo creo que fue parte de la información que dimos el martes en la mañana, de que aquí han coincidido varias cosas. Bueno, el bloqueo de los 60 años recrudecido y aún más apoyado por 243 medidas restrictivas de la administración Trump, que además han sido sostenidas. El pico pandémico que hemos vivido en las últimas semanas. Un elemento que no podemos dejar de escapar. En medio del pico pandémico y de las situaciones que estábamos enfrentando, aparecen los resultados de Agdala, que la reconocen como primera vacuna en Latinoamérica y que nos permite entonces a nosotros dar un paso más en el enfrentamiento exitoso a la pandemia. Lo cual es también una de las esperanzas que tenemos para, en el menor tiempo posible, limitar los efectos de este pico pandémico. Por otra parte, ya se empezaba a hablar y había algunas señas de las intenciones de la actual administración de los Estados Unidos de hacer una revisión en algunos puntos de la política hacia Cuba. La situación electronegética que hoy, más que describir problemas, ya también se han descrito los resultados de las acciones que se estaban acometiendo para mejorar el servicio electroenergético a la población cubana y todo un grupo de problemas de carencias, insatisfacciones, problemas acumulados que tenemos. Esta situación analizada por los que no quieren de verdad un desarrollo de la revolución cubana, por los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos, por los que tienen otras intenciones, marcó como que o aprovechaba en este momento o era el nunca por el que se ha apostado y sobre todo, todos conocen que me estoy refiriendo a ese sector tan conservador que vincula a la mafia cubano-americana. O sea, alrededor de eso han estado precisamente las principales aspiraciones de ese sector conservador y tratar de aplicar una política de golpe suave precisamente en ese momento contra nuestro país. Y aquí hay que hablar entonces del bloqueo y las medidas. Hay una diferencia de contexto. Siempre hemos estado bloqueados. Nosotros somos una generación que ha nacido, ha crecido y ha vivido bloqueada y somos de las generaciones que constantemente hemos estado participando en todo un grupo de programas para evitar que el país se atrase con el bloqueo o que el país no pueda superar el bloqueo. Pero las condiciones actuales no son las mismas que teníamos en el periodo especial que fue para nosotros otro periodo y otra situación muy compleja. Cuando aquello prácticamente quedamos sin muchas posibilidades con todas las rupturas y la dependencia que teníamos del campo socialista. Pero en estos tiempos y después de los aprendizajes que tuvimos del periodo especial de la manera en que tuvimos que enfrentar el periodo especial desarrollamos programas por ejemplo de extracción de petróleo de producción de petroleros y por lo tanto hoy una parte importante o la parte básica de nuestra generación eléctrica está montada en termoeléctrica que consumen crudo nacional. Nosotros somos capaces de autoabastecernos de crudo nacional y nuestros consumos de combustible hoy son más ajustados que en aquel momento que malgastábamos. Los recibíamos y malgastábamos más de 13 mil millones de toneladas de combustible al año. Pudimos desarrollar un proceso inversionista en el turismo que nos potenció un grupo de pueblos turísticos del país que nos da ingresos en divisas importantes para sostener otras actividades. Se desarrollaron procesos inversionistas que favorecieron procesos productivos los cuales sirvieron para abastecer de bienes y servicios a la población y también para incrementar nuestras exportaciones y también para crear reservas que el país necesitaba en condiciones de determinadas contingencias. Y con el recruecimiento del bloqueo en estos momentos y con las famosas 243 medidas de la administración Trump se cortan todas las fuentes de ingresos que propiciaban esas experiencias o que propiciaban esas oportunidades y potencialidades que hemos ido desarrollando. Y en medio de esa situación estamos hoy con una carencia tremenda de divisas para asumir cualquier cosa. Y la gente hay gente que sigue diciendo que no hay bloqueo y esa es una de las matrices que ha tratado de potenciar esta campaña feroz de difamación contra Cuba. Mira, aquí estamos tres de los que todas las semanas tenemos que hacer un análisis de lo que entra al país lo que debemos y lo que necesitamos. Y siempre esa balanza es muy desfavorable. Yo te diría que hay de acá una enorme lista de lo que necesita el país una enorme lista de los compromisos que tenemos que honrar en deuda y una pequeña entrada de divisas en estos momentos. Eso yo te diría que es un ejemplo práctico no lo voy a manejar en cifras porque tampoco voy a dar el gusto de que los que siempre nos están espiando de los que siempre nos están aplicando medidas tengan más información que la que tienen pero vamos a ponerlo en un ejemplo más práctico. La retención de un barco de combustible o de un barco de alimentos en el país. Primero es algo que necesitamos. En medio de esa situación de poco ingreso de divisas es algo que tenemos que priorizar o sea de lo poquito contra esta lista y contra esta lista tenemos ese barco de alimentos lo necesitamos o ese barco de combustible lo necesitamos. Hacemos el esfuerzo y lo pagamos y como debemos a ese suministrador el barco entra a Cuba con lo que necesitamos y el propio la propia compañía nos dice que no descarga ese barco hasta que no paguemos la deuda. Eso se llama retención retención financiera y a esa hora hay que buscar de donde no hay el dinero para pagar esa retención financiera o peor hay que volver a contraer o a renegociar una deuda con esa compañía que además sigue trabajando con nosotros que ha evadido bloqueo que trata de alguna manera de apoyar y de tener un compromiso comercial con Cuba. Ejemplos como ese se viven todos los días por ejemplo en estos días que aquí se plantea que hemos avanzado en inversiones importantes y en mantenimientos importantes a nuestras principales plantas de energía hoy estamos estamos entrando con un esfuerzo tremendo con los tres bloques una inversión nueva en uno de los bloques de efecto una reparación capital en otro de los bloques y y un y una reparación a las guiteras también esos son nuestros tres bloques de más generación los que dan estabilidad al país pero tenemos un grupo una base de grupos electrógenos en MOA es la mayor base de grupos electrógenos del país que hoy pudiendo funcionar y pudiendo aportar al sistema electroenergético nacional no puede funcionar porque tenemos un barco retenido con combustible aquí además hay dos cosas está retenido ya eso se solucionó pero ahora hay mal tiempo y por las marejadas no hemos podido llevar con un transportador la descarga y combustible esas son las cosas que pasan en Cuba y que están muy vinculadas al bloqueo casi que uno podía a todo lo que hace en el día encontrarle la afectación del bloqueo y eso siempre no se entiende o no queda en la concepción de lo que diariamente no afecta yo te diría más el bloqueo supera los deseos yo creo que todo nuestro gobierno todos los compañeros y compañeras de la dirección del partido del gobierno de las diferentes instituciones tienen una voluntad tremenda tienen un deseo tremendo tienen un sentido tremendo de responsabilidad para que el país se desarrolle lo más rápido posible para que lleguemos a la prosperidad a la que aspiramos nuestros sueños y nuestros deseos que por supuesto los compartimos como el pueblo porque somos parte de acceder son superados por ese bloqueo ese bloqueo supera lo que nosotros queremos hacer ese bloqueo nos retrasa ese bloqueo no nos permite avanzar a la velocidad que necesitamos y eso ocasiona entonces que aunque actuamos sobre los problemas se acumulan más los problemas sin resolver que los que podemos resolver por las velocidades que nos acortan y eso entonces provoca acentuamiento de incomprensiones de inconformidades y también diríamos que afecta lo que tiene que ver con las esperanzas con las aspiraciones de las personas por eso yo siempre no me canso de decir que es cruel que es genocida que es bajo que es bajo y que demerita al país poderoso que ante una nación como la nuestra pequeña laboriosa que tiene deseos de triunfar que ha demostrado que puede conquistarse la justicia social entonces por esa visión por ese concepto de un mundo mejor es entonces atacada y agredida de esa manera con el bloqueo y eso puede parecer más de lo mismo pero sobre todo quise ejemplificar con cosas que son muy cercanas a la vida de todos y no quepa duda que nosotros queremos un país más próspero y tenemos la insatisfacción de que no lo hemos alcanzado sabiendo que si nos dejan tranquilos si nos dejan actuar por nuestras propias fuerzas con nuestro propio talento si no nos dificulta si no nos ponen trabas si no nos ponen obstáculos nosotros lo podemos alcanzar y si nosotros lo alcanzamos y si nosotros alcanzamos esa prosperidad económica yo estoy convencido que nosotros entonces podemos multiplicar la inmensa obra social que la revolución ha gestado y que yo creo que nadie la puede negar podrán haber insatisfacciones pero la revolución ha gestado una enorme obra social de justicia social con esa economía de guerra con esa economía bloqueada con esa economía truncada y en la que también no somos todos lo eficientes posible y por eso tenemos que estar constantemente en los últimos años como parte del modelo económico y social de Cuba su perfeccionamiento introduciendo cambios reformas aplicando experiencias tratando de avanzar más y también sufriendo los embates de las cosas que no nos quedan como como queremos y por ejemplo y es otro elemento de contexto de realidad en medio de todo eso en medio de esta situación que estamos diciendo en medio de esta situación con la que nos tratan de ahogar y asfixiar con un golpe suave este país ha creado cinco candidatos vacunales que no nos cansamos de decirlo eso tiene un mérito tremendo pero porque nos vimos obligados a buscar los cinco candidatos vacunales sencillamente en primer lugar porque no teníamos el dinero el bloqueo no nos debe tener el dinero para comprar vacunas hechas por otros países en segundo lugar el bloqueo atenta contra nuestra soberanía por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces por nosotros mismos de hacer las cosas por eso fuimos a las vacunas y lo podemos hacer porque tenemos una obra social una obra de la revolución una conquista de la revolución que ha sido el desarrollo científico tecnológico a partir de la idea visionaria del comandante en jefe y casi que era nuestra única alternativa ha llegado una vacuna de otro lugar aquí a Cuba en estos momentos con quien hemos vacunado ya casi un 30% de la población con primera dosis con vacunas cubanas con quien estamos aspirando a cumplir esos porcientos de vacunación que Barrero explicaba a los que aspiramos en julio en agosto en septiembre y antes del año a tener toda la población cubana vacunada con quienes estamos haciendo los ensayos clínicos en personas convalescientes con que vacunas estamos haciendo los ensayos clínicos para también proteger a nuestros niños y a nuestros y a nuestros adolescentes y lo hemos hecho en las peores de las situaciones de una pandemia y en la peor de las situaciones de bloqueo y persecución financiera recrudecida y ahora con todo este aliento a los disturbios vamos entonces a hablar un poco de los disturbios ¿qué han significado estos disturbios que han ocurrido? primero porque los disturbios también hay que sacar experiencia también tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para poder actuar para poder superar para evitar que se repitan para poder transformar situación bueno los disturbios yo diría que han participado no creo que sea una clasificación exalta pero se pueden distinguir primero una participación anexionista personas que responden a un plan extranjero que están irreconciliablemente opuestas a la situación piensan bajo los designios del imperio que cuando hacen un gesto contra Cuba cuando hacen una provocación cuando protagonizan una acción no acuden a una bandera cubana acuden a una bandera norteamericana y por ahí andan fotos en estos días de las que tanto se han estado presentando que precisamente son esas imágenes el anexionista con la bandera norteamericana pero hay otros tres grupos de personas de ciudadanos cubanos que han estado involucrados lamentablemente en estas cosas algunos que que tienen un actual de delincuente otros que son personas insatisfechas que tienen vehículos tienen posibilidades de mostrar su insatisfacción por otras vías pero se confundieron y cuando vieron esto dijeron bueno aquí mismo yo aprovecho legítimo también porque tienen aspiraciones tienen insatisfacciones no siempre han recibido la atención adecuada y jóvenes con los jóvenes me contrasta porque nosotros nos hemos reunido sobre todo en este tiempo de pandemia con jóvenes en todos los con jóvenes en todos los lugares ahí se están viendo imágenes por ejemplo a lo que me voy a referir después de la manera en que en que actuaron y que me digan que eso es una manifestación pacífica y no es una manifestación violenta y no es una manifestación vandálica y no es una manifestación donde está claro el delito ahí se vio uno con un short mira ahí está la bandera americana mira el desparpajo mira la manera en que en que se actúa miren los cristales rotos miren el desorden el comportamiento cívico esas son manifestaciones supuestamente defendidas como manifestaciones no agresivas sino pacíficas lo cual es una mentira pero bueno un grupo de jóvenes que nos contrasta su actitud con la manera en que han actuado jóvenes cubanos en medio de esta situación nosotros nos hemos reunido a lo largo de todo el país con jóvenes universitarios que han estado en línea roja que se han convocado para los lugares más difíciles que han estado haciendo tareas de todo tipo en en las tareas de enfrentamiento a la pandemia junto a a su pueblo los delincuentes y los insatisfechos que participaron en estos hechos son parte también de nuestro pueblo y nos duele nos molesta que haya personas que lleven esa actitud son fracturas que tenemos en nuestra atención a determinados problemas sociales son consecuencias de esas fracturas de esas cosas que tenemos que perfeccionar y que tenemos que que asumir y yo me remito al comandante jefe a su pensamiento a programas sociales que él potenció me recuerdo toda la su tesis con relación a los eslabones perdidos en la sociedad y cómo había que actuar diferenciadamente desde el trabajo social desde el trabajo comunitario desde la atención particular a cada familia en aquellos barrios que estaban en desventaja o en aquellos barrios que eran vulnerables que independientemente de la obra social que ha potenciado la revolución no le hemos llegado con la misma dimensión que a otros lugares donde hay familias disfuncionales donde hay hijos de familias disfuncionales que entonces están en más condiciones de vulnerabilidad para ser entonces de sectores de nuestro sistema escolar si desertan de nuestro sistema escolar y no tienen una adecuada atención una adecuada vinculación a otras tareas sociales delinquen se convierten en delincuentes son apresados porque hay que aplicarle la justicia no somos capaces de reeducarlo adecuadamente en nuestros centros penitenciarios independientemente del esfuerzo de desastre porque en nuestros centros penitenciarios incluso se puede cursar una carrera universitaria lo que pasa es que estoy siendo descarnado no me estoy deteniendo en los logros me estoy deteniendo en las cosas que nos duelen y que tenemos que analizar y sacar adelante para superar todos estos problemas y después la propia sociedad no es capaz cuando salen de prisión de siempre incorporarlo de la manera más humanista posible más transformadora y siguen con esa vulnerabilidad y entonces se repiten estas situaciones y en los insatisfechos hay problemas también de atención por parte de nuestras instituciones a planteamiento de la población problemas de sensibilidad hacia esos problemas la argumentación oportuna de esos problemas la respuesta clara y precisa hay problemas que no tenemos condiciones hoy para resolverlo eso sería una mentira decirle a la gente sé tu problema y te lo voy a resolver no hay que decirle sé tu problema y ahora no estoy en condiciones de resolverlo pero vamos a ver qué podemos hacer pero además tu problema no es que yo quiera molestarte yo no te lo quiera resolver tu problema está dado por esto por esto por esto y también hay que decir que hay personas que tienen los problemas por su manera de asumir la vida porque aquí hay personas que han sido beneficiadas con vivienda te lo digo tengo las experiencias de dos provincias que dirigí personas que se fueron beneficiadas con vivienda cuando tuvieron problemas de ciclón y al poco tiempo vendían esa vivienda y se iban a un lugar más malo porque con el dinero entonces querían beber o querían hacer otro tipo de de cosas ahora con la crudeza con que lo estoy analizando partiendo de nuestras insatisfacciones nosotros no hemos podido lograr toda la transformación en barrios vulnerables ni toda la transformación en la atención a los problemas o la superación de los problemas que tienen estas personas insatisfechas entre otras cosas por el bloqueo porque si nosotros tuviéramos los materiales de la construcción los combustibles las producciones las materias primas necesarias para un grupo de procesos que están asociadas a la solución de estos problemas nosotros hubiéramos resuelto esos problemas y hubiéramos podido arreglar las comunidades y pudiéramos tener más comunidades de las que se han hecho en mejores condiciones de habitar para todos estos problemas y entonces las influencias serían de otra de otra manera pero estoy hablando de la insatisfacción al evaluar las cosas que que ocurrieron y eso nos está diciendo entonces también que nosotros tenemos que potenciar la atención hay que seguir potenciando un tema que hemos debatido mucho la atención la atención a la población la sensibilidad por los problemas de la población la vocación humanista de la revolución concretarla en 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 hechos y también hay que reanimar nuestras formas de participación social hay que reanimar y reactivar el trabajo de las organizaciones y las instituciones que funcionan en el barrio y ya esos eran temas que yo había destacado en el informe de clausura del octavo congreso del partido y ya nosotros estamos trabajando en la implementación del octavo congreso del partido y vienen también estas situaciones de complejidad ¿cuál ha sido el saldo? bueno hay un fallecido que se comunicó con toda transparencia en el suceso que ocurrió en un barrio aquí en La Habana en la huinera hay decenas de heridos no puedo precisar la cifra exacta ahora hay muchos heridos que son de la parte de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos que de de la parte del pueblo que fue a a defender el orden y la seguridad y la tranquilidad ciudadana de la cual se nosotros mismos nos sentimos que es una quimera en nuestra en nuestra sociedad daños materiales como esos que se ven en un grupo de instalaciones entonces en medio de los problemas que tenemos ahora tenemos que reponer y tenemos que reparar y tenemos que resolver otras cosas ataque contra las fuerzas del orden ataque contra las fuerzas del orden vulgaridad y eso la acera también los sentimientos de los cubanos de los revolucionarios ese no es ese no es el comportamiento que queremos un cubano ese no es el comportamiento que resuelve los problemas que los problemas que que tenemos por lo tanto ese modo de actuación también es un saldo en el que nos tenemos que detener porque eso hay que transformarlo en nuestra sociedad nuestra sociedad no es una sociedad que genera odio y esas personas actuaron con odio nuestra sociedad no conoce el odio como el sentimiento de los cubanos no es un sentimiento de odio el sentimiento de los cubanos es un sentimiento de solidaridad y estas personas acudieron a estos hechos o protagonizaron estos hechos armados con vandalismo vociferando y anunciando muerte y linchamiento a personas revolucionarias a comunistas planeando acertar lugares públicos rompiendo cristales robando agrediendo lanzando piedras un comportamiento salvaje virando equipos creyendo y entonces también manipulados y muchos decían por ejemplo hay un grupo este que actúa en la en la huinera que miren los jóvenes y lamentamos que esos jóvenes que han tenido todas las posibilidades de instrucción de educación de superación se comporten de esa de esa manera iban directos a a tomar una estación de la policía a quemarla y además con la convicción de que después que hicieran ese hecho ellos ya estaban llegando los barcos norteamericanos y ellos iban a ser parte de los apoyados ahora hay que decir también independientemente este razonamiento crítico o autocrítico que estoy haciendo de estas realidades que se cometieron hechos que atentan contra la constitución de la república contra los presentes constitucionales y esa constitución fue refrendada por más del 86% del pueblo cubano por lo tanto es una constitución de la mayoría y es una constitución que tiene que ser respetada que tiene que ser apoyada y por lo tanto aquí hay personas que van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana que va a ser enérgica pero también de respeto en cada caso a las garantías procesales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y no habrá abuso habrá la aplicación de las leyes en su justa medida aquí hay que evaluar también los jóvenes y todo un grupo de circunstancias como estas que hemos hablado de naturaleza de origen de causa también a lo mejor habrá que pedir alguna disculpa con alguien que en medio de toda la confusión que se arma en sucesos como esta haya sido confundido haya sido maltratado pero yo creo también que es legítimo que una parte del pueblo una parte importante de la mayoría de nuestro pueblo y una parte importante de las fuerzas del orden interior trataron de evitar estos hechos y contrarrestaron estos hechos porque si no ¿qué hubiera pasado? la violencia y esto fuera lo que hubiera primado y todavía estuviéramos así con la ciudad toda desordenada y pasando más cosas y agravándose en la situación y resquebrajando esa seguridad que la gente siente de vivir en Cuba de vivir en su barrio de vivir en la en la comunidad y yo sé que hay personas sobre todo personas de edad abuelas gente de barrio que están angustiadas porque haya pasado porque haya pasado esto algunas tal vez temerosas de que se nos vaya a desordenar la sociedad y por supuesto eso no va a pasar a eso nunca le vamos a dar posibilidades y por eso hubo una actuación y yo creo que han tratado de interpretar como les da la gana el llamado que yo hice de los revolucionarios a defender a tomar las calles no es porque el concepto de la calle es para los revolucionarios es un concepto que no incluye lo que pasa que en un momento como este los revolucionarios al frente con todos los que se incluyan tienen el deber de proteger lo que es patrimonio de todos que son esos derechos constitucionales que aprobamos con la mayoría y ahí están mira son gente de pueblo que salieron a enfrentar esos disturbios entonces yo creo que también el otro saldo que nos deja esto es que nos provoca perfeccionamiento nos provoca profundidad nos provoca sentidos críticos la revolución se hizo para transformar esta realidad para llegar a todos para abrir horizontes de superación a todos y yo creo que todos en la revolución sin distinción de color de la piel sin distinción de género sin distinción de sexo han tenido las posibilidades de de poder nutrirse de todos estos horizontes hay que ver entonces que nos falla porque hay personas como estas que llegan a estos a estos estados y que pueden ser entonces manipuladas por una campaña que desinforma que crea realidades virtuales que no son las que vivimos en el país que responden a otros proyectos ajenos a proyectos injerencistas a proyectos desestabilizadores y ahí hace que confluyan personas de la población delincuentes y entonces anexionistas eso nosotros lo tenemos que atender y lo tenemos que tenemos que cortar esas causas y esto en medio de condiciones terriblemente adversas pero tenemos que llegar más a esos barrios con todas las instituciones con todas las estructuras con todas las organizaciones y reanimar como Dios te decía nuestras formas de participación popular y nuestras formas de funcionamiento de las organizaciones de masa también de las organizaciones barriales y sobre todo de las instituciones aquí todas las empresas que están en un barrio todos los ministerios todas las instituciones que hay en un barrio pueden ayudar a atender los problemas sociales que tenemos en cada lugar que de hecho se hace pero la vida nos está demostrando que lo que hemos hecho es todavía insuficiente por lo tanto yo lo que estoy llamando a partir de los análisis estos previos y sobre la base de la autocrítica de las cosas que tenemos que superar lo que estoy llamando es que nosotros tenemos que seguir multiplicando los sentimientos de solidaridad de sensibilidad de respeto y de responsabilidad social de todos los individuales los familiares los colectivos y por supuesto los institucionales esforzarnos más porque yo estoy convencido que nos esforzamos que hacemos pero esforzarnos más pero no solo esforzarnos más concretarlo más en resultados ayudarnos más entre todos con todas las potencialidades que tenemos y superar nuestros desencuentros entre todos nosotros lo que tenemos que propiciar aunque tengamos puntos de vista en ocasiones diferentes sobre determinados temas o situaciones diferentes entre todos tratar de encontrar soluciones y tenemos que potenciar desde el gobierno con la dirección del partido con la participación de todos un profundo trabajo social que se apoyen precisamente en eso en la solidaridad en la conciliación en el compromiso por llegar a los más vulnerables y que esas personas también en la misma medida que se apoyan que se le siguen dando posibilidades cambien también su concepto sobre la vida o sea es también un llamado a la paz a la concordia entre los cubanos y al respeto porque unos pocos por muy afectados que estén por muchas carencias que tengan porque sobrevaloren que su situación es peor que la de otros no pueden atentar contra los demás que son una mayoría no tienen derecho a atentar contra los demás tienen derecho a expresarlo pacíficamente tienen derecho a ir a las instituciones que tienen que atenderlo porque también los otros esa mayoría también tiene afectación y sin embargo no se comporta de esa manera vandálica y de esa manera que como sigo insistiendo no resuelve el problema sino que acrecenta problemas que entonces de manera oportunista los aprovechan los que no quieren la solución de los problemas de ninguno los que no tienen ningún compromiso con la superación de los problemas en nuestra sociedad porque esos son los que nos bloquean y por qué nos bloquean por qué no nos dejan hacer las cosas como nosotros creemos déjenos demostrarnos a nosotros sin bloqueo en igualdad de condiciones que somos incapaces que somos inefectivos que no podemos dar respuesta a los problemas y que las convicciones que tenemos son ilusas por qué no nos dejan hacer por qué en 60 años no nos lo han dejado hacer y cómo a pesar de todo hemos construido una justicia social que supera la que pueden exhibir países que que se nos presentan con esta con esta perversidad y con esta maldad vamos a detenernos también un momentico en los antecedentes y qué lecturas podemos hacer o algunas de las lecturas que podemos hacer de los antecedentes bueno estaba toda esta situación empezábamos a entrar en en pico pandémico salían empezaron a darse resultados que se fueron dando consecutivamente de la de las vacunas el pico pandémico no ha sido un problema de Cuba nada más el pico pandémico no han tenido nosotros pudimos aplazar el pico pandémico nosotros tenemos mejores indicadores en el enfrentamiento a la COVID como lo presenté el otro día en tablas con datos internacionales que incluso los Estados Unidos en Estados Unidos hubo un pico pandémico porque no hubo un SOS para Estados Unidos y tiene un resurgimiento ahora porque no hubo un SOS para los países europeos a los cuales nosotros incluso mandamos brigadas médicas de apoyo quien se ha preocupado y quien ha dado un SOS por el continente africano y por los países africanos quien ha dado un SOS por la situación de América Latina que es el área más afectada con la pandemia tomaron a Matanz y empezaron calentando el SOS a Matanz vienen los disturbios y se han olvidado del SOS a Matanz se apagó el SOS a Matanz el objetivo era realmente apoyar a Matanz o era aprovechar una situación que es como está en los manuales de golpe suave una situación que podía crear irritación que podía crear inseguridad para entonces potenciar el descontento social para provocar entonces manifestaciones para provocar choque entre fuerzas y para buscar que el país se desestabilice la vida ha demostrado quienes son los que se han ocupado de Matanz a Matanz inmediatamente entrando en pandemia que se hizo se envió un equipo presidido por un miembro del secretariado del comité central del partido por un viceprimer ministro del gobierno por el ministro de salud pública que tiene que atender toda Cuba se fue para Matanz y con un grupo de compañeros de otros organismos un equipo de trabajo donde estuvimos Marrero y yo con otros compañeros en menos de mes y medio ha visitado Matanz tres veces para analizar las estrategias de Matanz y esos equipos son los que organizaron y pidieron las brigadas médicas que el país ha llevado a reforzar la atención primaria a Matanz ese equipo fue el que despejó la madera que hizo falta para fabricar las camas que faltaban en Matanz el que tomó las decisiones de qué escuelas de qué centros de qué hoteles se podían convertir en hospitales fue ese gobierno cubano el que ofreció soluciones para Matanz todo lo otro fue un pretexto y un discurso de doble rasero una mentira una falsedad una calumnia y yo te digo que cuando se trabaja con conceptos y principios como esos que ellos han planteado demuestra la perversidad demuestra la maldad demuestra los sentimientos ruines de las personas que defienden esas actitudes y a uno no le queda duda haciendo esas lecturas y de esta manera con que han actuado a partir de antecedentes y de realidades que es que nos quieren robar la tranquilidad les molesta la tranquilidad ciudadana que se vive en Cuba les molesta como nosotros vivimos en medio de adversidades en comunidad como hay esa gracia cubana de entre todos ayudarnos con la comida con los que tienen más necesidades en el barrio de ayudarnos los unos a los otros les molesta esa tranquilidad quieren alterar esa tranquilidad para lograr sus propósitos y para eso se han apoyado en una enorme campaña mediática cuando tú vas a las redes yo le digo si uno no tiene convicciones y si uno no tiene firmeza se angustia porque todo lo que han levantado de Cuba es totalmente absurdo hay una realidad virtual en las redes y hay una realidad real en la vida de este país sin dejar de estar conmocionada la gente ni preocupada por las cosas que han que han pasado pero sobre todo es una campaña llena de odio tú puedes pensar bien de alguien que llama al odio al hinchar al hinchar pero además como han movido los sentimientos familiares hay amigos familiares de cubanos que viven aquí desde el exterior han llamado para llenarlos de insultos para decirles que abandonen el país cuando estos no han asumido una posición contraria a eso casi que los han ofendido llenos de llenos de mentiras mira aquí apunté algunas dijeron que el general de ejército se había ido para Caracas el general de ejército está en Cuba con las botas puestas y con el pie en el estrigo como lo ratificó en el octavo congreso del partido dijeron que exceptó un viceministro del ministerio del interior otra mentira y ahí tú ves todo eso lo alman con fotos que son mentiras eso corresponde a esa foto cuando el general de ejército por sus funciones como presidente del país visitó la 14 cumbre del del ARBA dicen que aquí en Cuba hay una represión total y hay muertos por miles ¿dónde están los miles de muertos? ¿dónde están los casos de muertos en Cuba? ya reconocimos que hubo un fallecido y estamos haciendo toda la investigación que hay miles de desaparecidos en Cuba que hay una represión absoluta salió una persona en un gesto totalmente grotesco en una directa diciendo mi gente Camagüey primera ciudad libre de Cuba primera ciudad libertada y lo que vimos hoy por la mañana en Buenos Días era un acto de reafirmación en el parque de Camagüey la ciudad está liberada desde que triunfó la revolución que el secretario del partido de Camagüey había sido secuestrado miren que eso caballero cayó Camagüey miren miren hoy el viceministro primero del ministerio del interior lo ponían como como de sector ABC un diario franquista español quien ha lanzado ese bulo pusieron fotos de movilizaciones de la plaza y el malecón una era de Egipto otra la celebración de los argentinos de la copa del mundo o sea miren ese no es el malecón de la barra ese de Alejandría hay otra que ponen con con los hechos estos de celebración en Argentina en el obelisco de de Buenos Aires miren esa no es no es Cuba y para colmo han usado las propias las propias fotos de los cubanos revolucionarios de los que enfrentaron los hechos de los actos nuestros como si fueran las manifestaciones de ellos que calumnia que mentira que deshonra que como se empobrece un país que apoya planes como eso como se empobrecen también y se se deshumanizan se se convierten en indignos las personas que pueden apoyar cosas como como esas para no decir de la cantidad de gente que ya nos hemos ido del país que hemos abandonado el país aquí hay mucho coraje para no decir otra cosa en toda nuestra gente y aquí vamos a estar yo lo dije no hace mucho no hace mucho de que aquí hasta nuestras últimas consecuencias y yo si soy de los que está convencido de que por esta revolución damos la vida por el futuro de los cubanos y de las cubanas por el futuro de nuestros hijos por el futuro de nuestros nietos y porque nosotros hemos tenido un presente y también futuro en este país independientemente de todos los sueños que no hemos podido alcanzar por toda esta política criminal en todos estos años pero estamos convencidos de también nosotros mismos somos los que los podemos construir los podemos lograr o sea es una campaña mediática cargada de odio de falsas noticias de ridículas y mentirosas imágenes llamando a hechos violentos yo no sé esa construcción que han hecho de que nosotros no oímos al pueblo de que nosotros no compartimos con el pueblo de que aquí se han reprimido manifestaciones pacíficas no sé de dónde sale porque hay una llamada permanente a hechos violentos hoy estaban circulando posts donde decían cómo construir artefactos o armas para agredir artefactos o armas para agredir ofensas amenazas intimidación entonces yo lo que digo fíjate yo soy uno de los que ha defendido el proceso de informatización de la sociedad cubana de la necesidad de usar internet pero siempre lo hemos visto con una concepción humanista que internet tiene que ser para fomentar la cultura para apropiar para compartir el conocimiento para ser más cultos comunicar como decía el general de ejército lamentablemente es como la fábula de Sopo las lenguas la lengua sirve para lo bueno y para lo malo pero la manera en que están usando internet en estos momentos que están usando las redes sociales es realmente intoxicante es enajenante provoca muchas angustias con tantas mentiras y yo creo que es una expresión de terrorismo mediático porque se está llamando a matar se está llamando a linchar se está llamando a asesinar en las redes sociales para crear inseguridad para crear pánico para desvirtuar yo estoy totalmente maltratado en las redes sociales yo soy un tirano un dictador un opresor un asesino un criminal los que me conocen saben cuán alejado están esas cualidades que fomenta el imperio de los valores con los que uno ha crecido los valores que me inculcó mi familia que me inculcó la revolución la influencia que he recibido de mis colectivos de amigos de mis compañeros de trabajo en todos estos años y no estoy hablando de mí estoy hablando de que así somos los cubanos y así somos los revolucionarios entonces ¿cómo se puede construir con tanta perversidad una semblanza de una persona con eso y entonces confunden a jóvenes confunden a pobladores de esos barrios donde tenemos estos tipos de problemas pero siempre nos queda la convicción de que podemos hacer más de que podemos enfrentar esos problemas de que los podemos resolver de que los podemos con un trabajo profundo superar y precisamente eso por los valores que tiene nuestro pueblo por los valores compartidos que tiene nuestra sociedad el Roger Walters es bajista creo que del grupo famoso grupo de Rob Pink Floyd describió esto de una manera yo diría super genial si le interesa mi casa y no me la puede comprar es porque no se la quiero vender ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado ni a la farmacia ni al banco y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y de ahorro al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar algunos escaparán por la ventana y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inecto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia eso sí nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia eso recoge metafóricamente recoge lo que pretende Estados Unidos lo que pretende el imperio lo que pretende esta mafia cubanoamericana con todas estas acciones contra nuestro pueblo y yo creo que ya a partir de este análisis podemos decir que es Cuba hoy en estas horas en tiempo real hay paz en nuestras ciudades hay paz en nuestro pueblo seguimos funcionando todas las estructuras están trabajando el gobierno está elaborando aquí se dieron conclusiones de reuniones que sesionaron entre ayer y hoy y que no eran reuniones citadas por esta situación eran las reuniones que correspondían ordinariamente a sesiones del buro político del secretariado del comité central y del comité ejecutivo del consejo de ministros hoy y por lo tanto seguimos en sesiones de trabajo o análisis trabajando medidas políticas temas económicos los que se describieron aquí y sobre todo reorientados con todo este análisis que hemos hecho a reanimar nuestras formas de participación social el trabajo con los jóvenes escucharlos como las importantes personas que son que son conceptos que están en nuestro en en las prioridades en las directrices del congreso del estado congreso del partido en la atención cómo fortalecemos la atención a las comunidades y sabemos además que en una parte de la población hay determinadas preocupaciones con la tranquilidad social pero esa tranquilidad social la revolución la va a sostener la va a garantizar la va a defender siempre y además de eso estamos vacunando y el lunes abrieron todos los centros de vacunación en todas las provincias y municipios que iniciaban la vacunación seguimos intercambiando seguimos escuchando seguimos analizando propuestas seguimos fortaleciéndonos por dentro en medio de este embate la vida nos dice que nuestros principios son justos y que hay que defenderlos con pasión y con interés seguimos sacando lecciones y firme y sereno en función del pueblo y en función de la patria yo creo que también es un momento de reafirmar convicciones y a colación quiero traer ideas de Fidel en 1992 periodo especial Fidel decía los tiempos difíciles son los tiempos difíciles en los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta en los tiempos difíciles y eso es una ley de la historia hay quienes que se confunden hay quienes se desalientan hay quienes se acobardan hay quienes se reblandecen hay quienes traicionan hay quienes desertan eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres en los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo yo creo que la mayoría de nuestro pueblo nuestro pueblo vale algo vale mucho y va a actuar de esa manera sin decepciones sin miedo con mucha valentía y con mucho coraje los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual del carácter de cada cual del coraje y el valor de cada cual de la conciencia de cada cual de las virtudes de cada cual y sobre todo de las virtudes de un pueblo y eso está en nuestro pueblo este es un pueblo de virtudes al que no le faltarán y las virtudes patrióticas y revolucionarias como explicaba Fidel no le faltaron ni le faltarán jamás a ese pueblo yo creo que son palabras que podían ser dichas hoy mismo ante esta situación es parte de su legado visionario por lo tanto alimentando esas convicciones estamos llamando a la paz al entendimiento a seguir potenciando a la revolución por su concepto de justicia que es como ganó la revolución la revolución la vamos a defender hasta las últimas consecuencias eso es una una convicción hacemos un llamado a la solidaridad a la responsabilidad social a la armonía a no dejar que el odio se apropie del alma cubana y que otros introduzcan el odio en el alma cubana el alma cubana es un alma de bondad es un alma de solidaridad es un alma de entrega es un alma de cariño y es un alma de amor no permitir que nos desunan que nos fracturen los que no quieren lo mejor para nuestra tierra ni para nuestra nación nuestros problemas se resuelven entre cubanos en la revolución así ha sido siempre en estos 60 años por lo tanto hay que defender asegurar y sostener nuestra tranquilidad soberana llamando a la unidad de todo el pueblo a la unidad de todas las familias cubanas a la unidad de todas las instituciones con nuestra población desarrollando esa resistencia creativa que nos da siempre potencialidades de vencer ante la adversidad paz y tranquilidad ciudadana respeto solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo salvando a Cuba para seguir construyendo creciendo soñando y alcanzando la mayor prosperidad posible ese es nuestro mensaje para nuestro pueblo en el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias presidente muchas gracias al primer ministro y al viceprimer ministro por habernos acompañado en esta jornada especial para la mesa redonda y creo que bueno agradecerle sobre todo este mensaje a nuestro pueblo tan importante en estas horas que está viviendo la nación paz y tranquilidad para todos y a seguir construyendo un país mejor gracias presidente buenas noches gracias